Hola a todos, soy DonPJC y esto es el capítulo 6 de Evil Wisin, perdiendo el control, perdiendo la cabeza, ya no sé muy bien Lo he leído pero se me ha escapado, creo que era perdiendo el control, pero ahora no sé si es perdiendo la cabeza Ya que en el capítulo anterior vimos un cerebro y muchas cabezas espachurradas, pero bueno Vamos a ver quién es este, este parece un doctor o el protagonista O el que llevó a cabo todo este delirio Esa, fíjate la chiquilla, seguramente la chiquilla que me estará curando, ¿no? ¿Algo? Unas campanadas O la enfermera se... No sé por qué, pero ya lo dije anteriormente, creo que la enfermera esta es como si fuese nuestro subconsciente, la verdad Pero bueno, ¿podemos correr? Sí, nos podemos correr Bueno, pues todavía no voy a abrirlas Mira, munición Esta fue la primera que abrí Mira, fíjate, estoy lleno Y algo que sí que podría hacer, por cierto, si no me equivoco es por aquí, correcto Aquí podemos ir tanto por esa puerta, ¿no? donde está la enfermerita O podemos ir por este pequeño atajo, porque la verdad es muy, muy pequeño Y podemos irnos a inyectar algo que por cierto tenemos, como veis, 10200... Pues no sé cómo llamarlo, experiencia lo llamo, pero la verdad es que no sé cómo se llama Y granadas... Granadas de momento... Bueno, aquí, porque cuestan muy barato, voy a añadir una más Vale, pues finalmente no voy a pillar más nada Así que no sé si habré hecho un corto o no Pero bueno No voy a pillar más nada porque tampoco tengo mucho que pillar No me interesa, la verdad Aquí tenemos un espejo que ahora mismo no podemos utilizar No sé por qué La verdad, no sé si es porque acabamos de empezar el nuevo capítulo o algo Pero no lo... Vale, 522, acuérdate, Pablito Vale, pues nos largamos de aquí, a no ser que se abra alguna puerta misteriosa Que parece que no, no Y corremos hasta el espejito Espejito, ¿eh? Vamos a ver, vamos... ¿Eh? Vale, ya que había desaparecido la... La... La puerta, ¿no? La puerta esa que está abierta Vale, aquí no podemos interactuar No entiendo si es que la enfermera me ha dicho algo o no Pero no puedo interactuar con nada ahora mismo ¿O sí? Vale, pero aquí es donde vivíamos antes Y aquí no hay nada Aquí no hay nada playa, playa Esto sigue todo igual Eso Que mi habitación no me la toquen, ¿eh? Que me altero, que me altero Vale, pues... Tú, mujer Pues nada, esta puerta estaba cerrada, ¿eh? No sé si hay que hacer algo Veo muy poco, no sé Esto ya estaba, ¿no? ¿Cómo? Ah, a ver Se hunde la iglesia Se hunde... Se hunde... Se hunde el suelo de una iglesia No hay heridos Los testigos aseguran que es un milagro Se trata del mayor escándalo en la historia de las iglesias Jeh, o de la iglesia, mejor dicho El suelo de una iglesia de Cedar Hill Se ha hundido durante las obras de reforma Guau, chaval Pues normal que le haga falta una reforma, ¿no? Un feligrés Ha declarado que es un milagro Que no haya heridos Un milagro Por favor Todo estadística Y suerte Bueno, suerte no Porque es estadística Pero bueno Esto que es La iglesia, ¿no? Fotografías A ver qué va a pasar aquí No sé si todo esto Lo tendría que haber visto ya hace tiempo Mira un ángel Pero bueno Una iglesia Ajá La que hemos leído Y un joyo A lo mejor tenemos que ir ahí Esto se está acercando demasiado Y no sé por qué Nos vamos a teletransportar ¡Uh! Quería que nos íbamos a teletransportar ahí Cojones, chaval Cojones Verá, verá el susto Vale Eh, lucecita Ya, ya decía yo Que por qué veía tan poco Hola, abogado ¿Vale? ¿Me puedo mover ya? Sí Vale Más cosas que ver Leer o No sé ¿Esto estaba antes? No lo sé No lo sé Vale Aquí nada Y aquí Supongo que nada ¿No? Porque esto ¿Qué ha sido ese ruido? No Tengo ni idea Me cago en todo Estoy asustado No, lo siguiente Y más con el maldito ruidito Chaval Vale Ahora ya puedo Pillar un poco de balas Vale Me voy Espérate, espérate Espérate un momento Vamos a ir con Suavidad A lo mejor ha sido Uno de los notas invisibles De verá Sí No sé por qué Me da a mí que sí Me da a mí que sí Es que no sé Cómo puedo pillar A los notas Esto invisible No se mueve la silla Vale Vamos a ir por aquí Chaval Es que los invisibles Es que están Demasiado P ¿Y dónde está Mi enfermera favorita? Madre mía Chaval Qué oscuridad Esto se acaba de cerrar En mi cara Hoy Hoy me siento Asustadizo ¿Qué queréis que os diga? Fijaos Fijaos Esto ya lo hemos visto Bastantes veces Me cago en todo Sí Además siempre lo vemos Cuando la muchacha Está ahí Como en el espejo ¿No? Joder Como haya asusto En este capítulo Creo que me voy a asustar Bastante No sé por qué Me da a mí Ya os digo que estoy hoy Asustadizo ¡Wow! ¿Y esto chaval? A ver, a ver, a ver Es que chaval Está bastante bien hecho En el juego Bueno Tiene sus cosillas Cómo no Pero No está mal ¿Ve? Es que parecemos Que estamos aquí como No llama el timbre ¿Por qué? Una puerta Y la mujer ¿Cómo se llamaba? ¿Ruby? ¡No! Pero Joaquín Pero este Joaquín ¿Qué tal, colega? Es Joaquín Que ha resucitado Vale Ahora eso está cerrado Muy bien Y aquí hay como Una especie de tela de araña Árbol O yo que sé Lo que es No me voy a poner Bueno, venga Sí, me voy a poner Investigar A ver si se puede abrir Pero ya digo yo Que no se va a poder abrir Que va a ser esto Más lineal Que Sumatra Eh, eh, eh ¿Y es el gemido? Ah, hombre Leslie ¿Qué tal? Campeón Aquí no podemos Hacer nada, ¿no? Muy bien Pues Continuamos ¿Usted qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo Leslie? ¿Has descubierto algo? Vale, vale Espera Giro repentino A la de ¿Sebastián? ¿No? ¿Sebastián? Soy el coco ¿Sebastián? Venga No te dejará Vale El espejo roto Y ahora que Tenemos que atravesarlo ¿O cómo? ¿No? Mira Se ha roto Lo feo que soy Y luego dicen Que es una broma Campanini, chaval Vale Supongo que tendremos Que subir ¿Vale? Eh, sube ¿Cómo se subía, tío? Eh, hola Abogado No me acuerdo De los controles Vale Le estaba dando bien Solamente que no respondía ¿Eh? Era con la A O con la X Dependiendo de la consola Vale Pues aquí no creo Que encuentre nada Excepto Un virote ¿Sí? Un arpón Un poco a mí Vale Y por aquí No hay ninguna Estatuilla ¿No? Típica De estos sitios Espérate A lo mejor Un cuervo Sí que tiene Una estatuilla Muchos cuervos ¿Eh? Eso es un mal agurio Venga Venga Hombre Nada de De miedo No hay miedo No hay temor No hay temor De hablar No hay temor Venga Vamos Sí, sí Pajaritos Pajaritos Por allí Pajaritos Por allá Pin, 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 pin Vale, vale Relájate Pablo Ahí no hay nada Creo Y ya la verdad La verdad es que me dan Un poco igual La estatuilla Tengo bastante llave Y todavía no la he utilizado Y tampoco es que me interese En demasía Vamos a pararnos A observar un poquito El espectáculo ¿Vale? Está amaneciendo Está amaneciendo Está atardeciendo Yo diría que está atardeciendo Pero bueno Perdiendo el control Pues sí, es verdad Sí, pero está como Muy en ruina ¿No? Vale, por aquí podemos ir Pregunto No, no Vale, no Por aquí tampoco Podremos ir Vale, vale, vale Esto es muy, muy lineal Estaría bien Que pudiésemos Investigar otros sitios Pero bueno Tendremos que ir Para allá Supongo Así que aquí habrá Regalitos Para todos Tartorito Tiro Vale, aquí nada Y vámonos Para Dentro Chaval Me había parecido Ver una Una asada Ojo Pero era una planta Vale Estoy aquí gastando De luz Chaval Menos mal que Que es infinita Vale, pues vamos a ver Que hay aquí arriba Y no sé tampoco Muy bien Como Como voy de vida La verdad Típico Aquí No sé si podré Disparar a la caja Aún así Me la voy a jugar Pues sí Sí que se puede De madre ¿No? Chaval Qué crack Qué genio Bueno Pues mira Bien Iba a decir Que es típico Ah mira Munición No lo había visto Eh Iba a decir Y dejo dos Y dejo dos Lo sabía Ay me cae un panini Tío Ya me podía haber tocado Una estatuilla Estatuilla Vale venga Sigamos por aquí Y sigamos por aquí Esta sombra Es extraña Vale Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Esto parece oro Es un poco de popping ¿No? Creo Pero bueno La verdad es que La calidad gráfica Tampoco es que sea esto Una maravilla ¿Eh? Sobre todo en terrenos abiertos Vale Aquí hay algo Y aquí también hay algo Trate Trate Que este amigo Este amigo Creo Creo que quiere quemarse Y así ya de paso Veo cuantas serillas tengo Bueno A lo mejor A lo mejor No estaba muerto O sea A lo mejor estaba vivo Oh Y esto Chaval Y esto Lo ve como Hay que quemar cadáveres Chaval Si es que hay que quemarlos Hay que quemarlos Yo lo sé Yo lo sé Vale 200 Uy Prefería 300 Por aquí puedo Ir a alguna parte Es un poco falso Que no me dije Pero bueno Y por aquí sí ¿No? No Tampoco Bueno Pues nada Vámonos de De este sitio Destruido ¿Eso qué es? Ahí se puede ir O algo No Esto es simplemente ruina Todo es ruinoso Ahora me pondré El botón Para observar O algo O no 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 me lo ha puesto Qué raro Vale Vamos a seguir Por aquí ¿Por aquí puedo ir? No Lo sabía Bueno Pues nada Tendremos que Ir directamente Para acá Espero no haberme dejado Muchas cosas Atrás Y vamos a continuar Papi ha vuelto Oh Este es ¿Cómo se llamaba? El pollo este ¿Cómo se llama tío? La cabeza me daba vueltas Normal Si es que eres tonto Como si se me fuera A partir dos Pero ya estoy Empezando a acostumbrarme ¿Has visto que tiene? Lo mejor es que tiene Kidman en la chica La chiquilla Que estamos nosotros enamorados De repente he aparecido aquí Habré perdido el sentido Me habré convertido Yo creo que el no te hace marea Porque tiene mal graduada Las gafas ¿Eh? Eso suele pasar Después de un tiempo ¿No? Sin Sin controlarte la vista Vale A ver Lo mejor es Joaquín No sé si Joaquín Ha Ha revivido de verdad Que parece que no Y lo hemos soñado Porque claro Joaquín era nuestro amigo Youtuber Que bueno Era Antes era nuestro amigo Luego se convirtió en Youtuber Y cambió mucho Demasiado Que lo tuvimos que matar Yo creo Y eso fue en verdad No porque empezase a matar A gente y tal Sino porque ya me estaba O sea Me superaba En sus historias Eso no lo podía hacer Pero bueno Siempre hemos querido a Joaquín Y claro Es normal que hayamos soñado con él Habramos Muy bien O habrá que cubrir Uno menos Y aquí tenemos esto Vamos a intentar pegarle Una patada Y tú cáete ¿No te caes? Sí te caes Así me gusta Pues nada No tenía un buen Da igual Tengo aquí un Un Lo que viene siendo Un balita A ver A ver A ver A ver Venga Venga Vale Uno menos Y No 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 puedo retenerlos mucho más Aguanta un poco Sigue cubriéndome Vale 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 Aquí estoy gastando Bala Por tonto Vale Uno menos O Este es un amigo Parecido Abajo a mí Vale Por lo menos Ardido Ahí está No te caes Ahora sí ¿No? Y No Me cago en los panines Tío ¿Pero por qué? Ese es el sacerdote ¡Eh! Con la cruz me habrá pegado No le nota Porque Venga No, 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 no Pero tío ¿Por qué? Vale, vale ¿Cómo era? ¿Cómo era? Así era Chute No, creo que no es el mejor momento A ver Vale Teníamos Teníamos granada A ver Vamos a utilizarla Pokebola Atrápala Vale Perfecto Perfecto Apenas me he hecho daño Y Arde Arde en el infierno Pura Maldito Eh Y muere Toma Chaval Vale Botecito verde Más botecito verde Por aquí Vale Vale, vale, vale Perdóname Perdóname Y Venga Mujer Mujer Arde tú también Perfecto Además rimaba y todo Un crack Un crack en esto de ahorrar Bueno A medias ¿No? Porque hay algunas veces que No, 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 no Este Este es el primo El primo hermano Este es el primo hermano De A ver No, 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 no ¿Para qué le das a eso? ¿Para qué le das a eso? Me cago en todo ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me puede matar No me puede matar del tirón No, no, por favor No, por favor A ver, a ver, compañero Nada Y no tengo balas Estupendo Venga A cagar Chaval Qué, qué, qué Pollo estaba ahí Está ahí muy, muy lento No sé si vendrán más Yo creo que no Pero bueno Aquí tengo balas También tengo aquí Un poco de experiencia Madre mía Qué lento que he estado ahí Más experiencia Más balas La verdad es que Es que me dan muchísimas balas Vale Recargamos aquí Y me voy a chutar Otro poquitín Creo yo, ¿eh? Sí Creo yo que sí La verdad Al menos una más Una más Y tenemos que hacer otra cosa Muy importante Que organizar Esto O por lo menos Quedarme yo con Con la copla, ¿no? Vale Arriba pistola Izquierda Escopeta Abajo Lo que viene siendo Pues los pirotes Y a la derecha La granada Vale Que tengo una Una solo Pues son poquitas, ¿eh? Creía que iba a tener Muchas más Porque apenas la utilizo, ¿no? La penúltima vez Porque la última vez Ha sido esta Pero la penúltima vez Que la he utilizado Es que A ver, a ver ¿Por qué no me ha dejado ver La explosión o lo que sea? Pues me alegro de no haberme metido Porque así no hubiese podido yo Consiguir toda la experiencia Que he conseguido, la verdad Aquí tenemos esto Y un poco más de pirote Y... Uy, chaval A punto te meto un tiro Como te llamas Yose Se llamaba Yose Perfecto Y aquí un poco más de De cositas Más pirote Madre mía Aquí me están Dando demasiado Eh, eh, eh ¿Qué co... Ah, que esto se está cayendo Se está cayendo Y van a aparecer por el techo Nada No corre, no corre Que no corre, que no corre Venga ya, tío Que no corre Que no corre mi personaje Pero que no corre Que estará... Pero vamos a ver Pero ¿Por qué no ha corrido? Bueno, pues Ya estamos aquí De vuelta otra vez Donde lo habíamos dejado Más o menos Esto lo vamos a tirar para allá Y a ver si esta vez Sobrevivo o algo, tío Los barriles son una maldita basura Vale, vale, vale Adiós, mujer Y... Y este... Vamos a intentar quemarlo A los dos Ahí está Perfecto Muy bien Y aquí está el gordito No, no me lo creo No me lo creo No me lo creo Venga ya, tío ¿Y eso qué es, chaval? ¿Y eso qué es, tío? ¿Y eso qué es? ¿Qué me estás contando? Venga ya Y fallo, chaval Y fallo Ahí está Cojones A ver, recarga El sumino Recarga Recarga, chaval Esto lo tenemos que pasar En cuanto podamos Ostras Y al paso le doy vida ¡Pokebola, atrápalo! ¿Lo atrapó? Sí, creo que atrapó Madre mía Vale, vale, vale Si te pones con ese Mejor Vale No tengo misión Perfecto Oh, muy buena Colegui Venga Ponte tú a lo tuyo Muy bien Muy bien Muy bien, tío No, 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 no Sebastián Vamos Ya podemos salir Vale, vale, vale Espérate, espérate Espérate A cagar Venga ya Pero que le estoy dando Me cago en todo, tío Es que no tengo cerillas No tengo cerillas Tío, no tengo cerillas Me cago en todo ya, tío Y además es que no tengo cerillas Tío, es que lo Es que no tengo cerillas Y yo Yo de aquí no me muevo, tío Venga Uno menos Ya no tengo balas No jodas, tío Y ahora me salta la animación Cuando me lo ibas a Me lo ibas a cargar a todos ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Me dejas sin munición Cuando ahí dentro Tiene que haber munición? Sabal, tío Joder Creo que tenemos que Largarnos de aquí Lo antes posible En serio El juego me tiene Igual desde ahí Podemos ver todo el terreno Me tiene hasta los huevillos Un poco Y esto ¿Por qué se la guía? A ver Déjame pasar Tú ¡Wow! Muy bien Un franco Pues supongo que tendremos Que utilizarlo ahora Para cualquier movida Vale A, zoom Estupendo X, recargar L, apuntar Y RT Apuntar Muy bien Estupendo Vale Tenemos aquí vida ¿Cómo vamos de vida? Fatal Pues me la voy a chutar ya Tío Porque para qué, ¿no? Además tengo 3 de 3 Así que genial Con cuidado Podrían estar Por todas partes Sí, sí Podrían estar Y podrían no estar ¿Qué, qué, qué pasa ahora? ¿Cómo? A punto de Te mueres, ¿eh? Podrían estar Por todas partes No acuerdo No acuerdo Cómo se llama El nota Este tío Sí, podrían estar Por todas partes Pero es que ahora No tengo munición Y no me han dado munición Me han dado una jeringuilla Porque saben Que voy a pillar Necesito Una maldita munición Muy bien Muy bien Muy bien, ¿eh? Eh Hombre, mientras que resista El chinito este De los webs Yo que me alegro La verdad Vamos a intentar ayudar Al campeón este Antes de que muera Porque esto si no Si no chulo ¿Y eso? ¿Lo he disparado yo? No, no Vale, vale, vale Buena, buena Mira, te voy hasta a curar Chaval Bueno, cuando pillé Todo esto Antes no Nada, no me dan munición Ah, estupendo Tú Me dejan sin munición Y ahora no me dan munición Es que es increíble ¿Y esto? Vale Perfecto Una menos O sea, todo esto Era en plan Trampa Y hay un campeón Pero primero Voy a ir a la habitación Estoy contento Porque Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué alguien Me tira cosas, tío? No lo entiendo A ver Tenemos dos hachas De momento A ver si el campeón este viene Hola Hola, chato Nada Venga ya, chaval Ah, y tiene otra Venga, acá Y tiene otra Vale Una botella No la quiero Esto sí Esto también Y cuidado Cuidado que vas a pillar Perfecto Si te lo cargas tú, mejor No Digo yo Vale Eso servirá para algo Supongo que para Activar alguna trampa Lo que no sé Es que Que Hace la trampa Vale No es una trampa Sino que hay que darle A una serie de De manivela O de lo que sea Nos disparan desde arriba Ostras, es verdad Tengo un franco Nos disparan desde arriba Desde ahí arriba Ah, muy bien Y ahora se esconde el Nota Tenemos que eliminarlas Todas para poder entrar Vale Son unos segundos Eso sí Virote me deja Y no puedo pillar No, no venga ya Chaval Qué buena Vale Ya Movemos un poco Me parece que no nos disparan más No Yo creo que no Vale Tenemos Amigo mío Tenemos esto Lo voy a intentar Vale Lo voy a intentar Perfecto Ya tenemos dos piezas más Que nos sirven para Virotes Que por cierto Apenas lo utilizo Pero bueno Así soy yo Es que me la juego mucho Bueno Pues este va a pillar Pillaste Vale Caen Ahí Que caen más Para acá también Vale No tengo balas Sí Sí que tengo Vamos a recargar un poquito Y de escopeta También tengo Vale También tengo Lo que viene siendo Lo que viene siendo Cerilla Y por cierto Tengo que tener El Franco El Franco El Franco Ahí está Vale Pues Vamos a ver Cómo funciona esto Toma En toda la cabeza Bueno A ti A ti Si que te acribillas ¿No loco? Pero bueno Sí Sí que puede ¿Qué ha pasado? Vale Bueno De momento No lo sabemos Podemos bajar Por ahí A ver A ver Podemos bajar Por aquí Pero Esto parece Que no Que no se puede ¿No? ¿O sí? Vale No me pueden dar Hombre Amiguitos Para todos Necesito Nuestro amigo Eh ¿Cómo me va a dar aquí? Aparta Pero si me aparta Pero ¿Cómo me va a dar aquí? Tío Venga 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 No Si voy a arder Claro Sí Claro Que sí Me quitan Más de la mitad De la vida Claro Claro Que sí Campeón Claro Que sí Chaval Es que esto No puede ser Más falso Tío A ver A ver A ver Déjame en paz Por favor El chino Este no hace nada ¿O qué? El chinito De los huemes Tío No 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 Vale Vale Escapa Escapa Chaval Vale Ese que se largue Cuidado que te caes Cuidado que te caes Y te quemas Venga A arder todo Y espérate Que voy a pillar No 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 ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? ¿He salto ahí todo? La barbacoa Dice Ja Qué bueno Pues no me hacen Nada de gracia Mira Mira El nota ese Está muy feliz Muy bien Copetita Venga Fuera Ay Las cosas que tengo que hacer A ver Esto lo puedo romper ¿No? Supongo Y me dará munición O tampoco Sí Algo me da Ah no Que el nota está vivo Tócate Vale Cuántas ¿Cuántas serías tengo? Vale Tengo tres balas No No me has visto ¿Sabes que no me has visto? Oh Que va para arriba Hola abogado Vale Vamos a meternos por aquí Venga ya Y se cansa en cero coma Y he dejado de correr además Había dejado de correr Vale Vale De momento Aquí estamos bien Esos son Balas de franco De franco De franco No sé hablar Venga Vamos Vamos No Perfecto Vamos a Hacer barbaco aquí Perindillas Y una chita Perfecto Ya estamos Muchísimo mejor Viene ahí uno El cual Puede pillar A ver si pilla No vayas No pilla No pilla Chaval Y yo sé Tampoco Eso es algo bueno Pero bueno Vale Vamos a darle aquí A esta manivela Que es para Abrir la puerta Número Muy mal Muy mal Muy mal Esta puerta Oh chaval Me lo he cargado Venga Arde en el infierno Cura Que bien ¿No? Eeeh Eeeh Pues estamos Que ahora Ni más Que va a estar Ahora Y no arde El gordo Este chaval Me cago en todo Y no arde Cáete Gordito ¿Qué pasa? No te puedo arder Eeeh O sea Le estoy dando a arder Tío Por favor Arde Perfecto Buena Buena Y buena ¿Dónde está El otro colega Tío? No lo sé No lo sé Vale Vamos a curarte Yo sé Que parece que eres Muy importante En este estado Dos balas Sé que hay uno Lo sé Así que Bueno De momento Vamos a tirar esto Y vamos a A pegarle a esto Perfecto Tenemos aquí una jeringuilla Y tenemos también balita Y ya está ¿No? Tres Vale Más o menos Estamos aguantando ¿No? Madre mía Chaval Madre mía Madre mía Mira Tenemos tres de nuevo Así que podemos curarnos Dos veces Que nos vamos a curar Dos veces La verdad Y otra más ¿Por qué? Si además No voy a llegar Al final Así que Perfecto Tenemos Vale 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 Espérate Espérate Que este Joseph Se lo puede cargar Lo voy a tener que cargar Digo Y me han dado Tío ¿Y quién me han dado Tío? Ahora Perfecto El otro puede Jaque Sí Yo sé Venga Dale Dale Un hachazo Y falla Se le ha pringado Tío Nota Vale Buena Buena Retiro Lo he pringado ¿Qué tal mancha ¿Qué tal mancha más? Vale Pues Nada Aquí la munición Es Joseph Vale Me la podría jugar Pero vamos a ver ¿Por qué el nota este No pega? Ahí está Ahí está No había nada Y ya está Muy bien A ver Quiere pillar En serio Los controles Van bastante mal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espérate Espérate No me vayan a dar Por si acoso También es normal Porque es un juego De esta característica Tiene que ir mal Pero bueno Vale ¿Esto se puede dar? No O sea Había que decidir Entre esta puerta Y la otra Madre mía Esto hay que cargárselo Ya Más gente viene por aquí No, no No parece que no Viene nuestro amigo gordo Pam Por detrás Y Pam Por arriba Ahí está Y Hay un tarrito Más 100 Muy poquito Pero Venga Dale Bueno Te he quitado justamente El objetivo Supongo que tendremos Que avanzar ¿No? Porque esto si no Nos podemos tirar aquí En media hora Y no avanzaremos Vale Vamos a Ponernos aquí Armas Tengo Una Venga 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 Recarga Recarga ahí Bien Y también Los escopetas Los escopetas Ya no tienen Por aquí nadie Por aquí nadie Y por aquí Digo yo que tampoco Bueno Bájate Supongo que desde aquí No me darán No digo yo No lo sé Vale Aquí tenemos algo Por lo menos Para explotarlo Si bien Si bien A ver A ver Que hay detrás De esta Puerta Número 84 Yo que sé Como Es la puerta Pero Por aquí Podemos subir No No Muy bien Y por aquí Veo más munición De pistola Más virotes Los cuales Tengo uno lleno Y este Este Vale 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 Espero que no me den O sea No Ah Si 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 Que me dispara Chaval Ha estado a punto De darme Vale Por ahí arriba No sé Lo que hay Corre Eh A ver Déjame Bueno Pues no me dejes subir Estoy ahora En tu culo Soy tu culo Vale Vale Bien 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 Tengo Que tengo No tengo nada Tengo una antorcha aquí Que la voy a pillar Y ya está Vale De momento Voy a ir Por la escalera Sube Hijo mío Y vamos a ver Que hay aquí arriba Porque puede haber Cosas Importantes Como Munición De algo Y ya está Porque por aquí Hemos pasado Anteriormente Fíjate El zombie Ese chaval Que te pasa A ti Espérate Espérate Tengo que huir Fíjate Lo que había Por aquí Más cosas Por aquí Y A ver Tú Te voy a curar Entero Porque Vale Por aquí Ya nada Y por aquí Había algo El zombie Este El hacha Ahí está Como es intercambiado Y Hay otro hacha Muy bien Que no me interesa Porque Si recordáis Por aquí Me caí Vale Ahora No 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 He visto Ahí Una Cosita Muy interesante Ahora Ahora ya si me puedo bajar Colega Ahora ya si me puedo bajar Y además Si me bajo Vale Vale Por aquí No hay nada Vale Esta era donde están las cajas Ya me estoy invitando Lo siento Pero esto Esto considero yo que hay que hacerlo Chaval Menos mal que no me caí En un sitio En plan Por ahí ¿No? Porque ahí hubiese muerto Creo yo Pero bueno Por aquí no hay más nada Por esa habitación No había nada Bueno había Ahora que lo pienso Había una cosa interesante Y era Y era Vamos a descansar un poco Era una bajada Hacia abajo La cual Daría esta zona Que vamos a ver A continuación Si, si Tú pita todo lo que tú quieras Pero Yo me era Perfecto No había más nada Muy bien Muy bien Pues nada Ya tenemos todo controlado Por así decirlo Ahora tenemos que esperar A que A que Nota Termine de lanzar Los pinchitos Y ahora bajar Tranquilamente Vale Pues vale Perfecto Y ahora que tenemos que hacer Ahora sí que ya no sé Lo que hay que hacer Ahora ya no sé Lo que hay que hacer Ahora supuestamente Hay que abrir esto Pero como abro esto Si no hay Ningún tipo de palanca Como explote esto O algo A ver Arriba había algo Aquí creo que voy a hacer Yo un cortecito Porque no lo encuentro Chaval No me ha dado ninguna Qué mal A no ser Que haga A ver A ver A ver No, no Vale Pues no tengo ni idea A ver Supongo Supongo Es que no tengo ni idea Y cargármelo No creo que sea No creo que sea No creo que sea Pues no tengo ni idea De lo que Eh Mira Mira lo que había aquí No tengo ni idea De lo que hacer Así que lo que voy a hacer Es cargarme A los Notas A los Notas Eso Uy Que me he equivocado A ver A ver si se asoma Otra vez Vamos a pillar El hacha Bueno El hacha Para que Venga Muerto Y ya está Ahora queda otro Supuestamente Queda otro Y el otro Está Aquí Vamos a ir a por él Con una tranquilidad Que vamos Me pone nervioso Ah mira Unición ¿Ya están todos muertos O qué? ¿Sí? Yo creo que no ¿No? No Muerto Vamos a recargar Este arma Y nos quedamos Con las balas Que teníamos antes Vale Fuera Ya sigo diciendo yo Que lo que hay que buscar Es una manivela Y no sé dónde está Ah que O sea Que replantan Los zombies ¿O qué? O O estos son De otro sitio Vale 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 Pues nada Habrá que cargarse Ábrete César Ahora cae eso ¿No? Supuestamente Debería caer o algo Pero no se abre nada Pues nada Aquí desperdiciando balas Estupendo Que nos impida Llegar hasta la torre ¿No qué va? La entrada ¿No? Vale Había que cargarse A todos Hombre Este es el de Resident Evil Tranquilito 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 Chaval Que le da igual Este tiene que ser Primo hermano De No Esta bala Está a punto ¿Eh? Guau Muere Ya, ya Si no le hace daño ¡Oh! Que lo he matado Lo he matado Increíble A ver Donde está la mujer Rubik Porque todo esto Va a Rubik Supuestamente Pues estupendo Pues tampoco Ha sido para tanto ¿No? El de la sierra Me ha recordado mucho A donde Terminé yo La partida De Resident Evil 4 Porque Me cagaban Me asustaban muchísimo Los de la motosierra La verdad Y nada Y Y me cagaban Simplemente era eso Y no era capaz De continuar una fase Porque me venían Tres locos Y tenía que subir Rápidamente una escalera No tenía que enfrentarme Aunque yo me enfrentaba Porque era así Tonto Creo que era así Creo que era una cosa así No lo sé tampoco Con seguridad Y aquí creo que habrá O sea Aquí creo que habrá Un punto de guardada Sí Yo creo que sí No tengo hacha No tengo nada Tengo armas Aquí Por lo menos Mira Tengo mucha munición De pistola Algo es algo También veo mucho Bueno Oigo mucho ruido Vamos a ver Por qué estaba Atascado Mira Cerillas Ah Por el zombie Bueno Pues El juego Me da Cerillas Obligatoriamente No sé Si lo Tendría que haber tirado Porque A ver Me salta un vídeo Y aquí tenemos El punto de guardado Puede ser Sí A ver Que nos cuentan Diario de Sebastián Castellanos 17 de mayo De 2006 Cómo pasa el tiempo Madre mía Yo creo que me he pasado Algunos papelitos De esto Han pasado 8 meses De este que Mira y yo Nos casamos Y tú Pequeña Lili Eres el resultado De nuestro amor O sea Ah Me estoy equivocando Mira es la novia Del chino Es que no me acuerdo Cómo se llama Le voy a decir chino Aunque no es chino Pero bueno Y tú pequeña Lili Eres el resultado De nuestro amor Qué ganas tengo De que pasen estos dos meses Para conocerte O sea Que todavía no Ah bueno Sí Ya ha nacido Lo que pasa es que Lleva dos meses Que Bueno Tiene que estar dos meses En ausencia Aunque debo admitir Que estoy asustado En mi trabajo Me enfrento A infinitos peligros Pero saber que pronto Seré padre Me da verdadero pavor Vale Entonces que todavía No he nacido Ahí hay un pequeño fallo Diría yo Pero bueno Te prometo que te amaré Y te protegeré Con todo mi ser Mientras esté En este mundo Emprenderé esta nueva Etapa de mi vida Del mismo modo Que emprendo Todas las tareas Importantes O sea Te está llamando Que eres una tarea Importante Únicamente Con muchas ganas Y el deseo De hacerlo Lo mejor que pueda Quiero que sepas Que tu madre y yo Ya te queremos Y te Y tenemos Muchas ganas De que llegues A este mundo A veces Tan duro Ay Pues sí La vida es pura Y la vida bonita Y todo Todo que tú quieras Pero bueno Aquí vemos Nuestro espejo mágico Nuestro ansiado Nuestro ansiado Espejito mágico Eh No, no, no Quiero abrir esto No se puede abrir No, no hay más nada Vale Pues nada Voy a Voy a entrar Voy a meterme Dentro de De mi reflexo A ver Que pasa aquí Que veo una mano así En plan Vale Acabamos de salir De la foto Estupendo Nuevo medio Ahora ya Aparte del reflejo Ahora viene la impresión Porque la verdad El juego este Algunas veces Da mucha impresión Ya, muy bien Pues nada Vamos a ir por aquí Vamos a Guardar la partida Y vamos a ver Que mejoramos No, estoy pensando En mejorar las cerillas Tengo 15.800 Pero Al mismo modo Que pienso En las cerillas También me doy cuenta De que Tengo muy poca cerilla Y no voy a conseguir Tantas Hasta tener 30 No No voy a llegar A tener 30 Por lo tanto De momento No De momento No Así que Venga Armas 2000 Vale Pues vamos Primero con el De 1500 Aquí está Y más Sería 3000 Vale Lo veo razonable Aunque tampoco Tampoco voy a utilizar Mucho El fusil de precisión Dejante Y prefiero mejorar La munición La munición de pistola Uno Y no creo que la mejore Nunca Así es que Bueno Esto si lo voy a mejorar Porque Mejora Mejora Considerablemente ¿No? Considerablemente Vale Lo ve Esta mejora Ya tampoco Es que mejore mucho Pero La primera Era muy importante Además costaba poco Cadencia de tiro Creo que también La voy a mejorar Y multiplicador De daño No Cuesta demasiado Tiempo de recarga Pues bueno Tampoco está mal Cadencia de tiro Tampoco está mal Yo creo que es más importante La cadencia de tiro Aunque bueno No sé Capacidad de descargador Impacto crítico Lo de impacto crítico Es bastante importante Y no lo mejoro Lo voy a mejorar ahora 4000 Estamos locos Y este Venga ¿Por qué no? Más menos Pero puede ser interesante Así que voy a mostrar Vale Yo creo que lo vamos a dejar aquí Sí Yo creo que sí Porque granadas Como que no Y serillas Como que no Sí Yo creo que lo vamos a dejar aquí Y ya está Y ya cuando tenga unos 10.000 O 15.000 O más Pues volvemos ¿No? Yo creo que sí Es lo recomendable Hola mujer Eh Venga Muy bien Llevo una hora Estupendo Bueno pues A lo mejor lo dejo aquí Porque llevo bastante tiempo Eso sí He tenido que hacer una pequeña pausa Para salir Al super Como no Pero bueno No No sé No No creo que lo dejo Y vamos a intentarlo Si no lo parto en 2 Y ya está Vale aquí ¿Esto qué es? ¿Esto es algo? ¡Oh! Pues sí que es algo Fragmento del mapa 11 Yo creo que me he dejado bastante Ah pero no lo puedo ni leer Ni nada Pues vale Estaría bien que se pudiesen ver Aquí a lo mejor termina ¿Eh? O no No lo sé No creo ¿No? Si no, no habría un punto de guardado tan cercano Sería un poco absurdo La verdad Bueno Me gusta que sea de viejo Ah mío mío ¿Y eso qué es? Aquí hay un largo pasillo Y me da a mí que vamos a tener que utilizar el franco Porque Van a venir un montonazo de zombi ¿Eh? Vale Pues no nos queda más remedio Que mejorar Nuestra salud Que yo no sé cómo He conseguido tanta gringuilla Pero bueno Me alegro Ahora tenemos la vida entera Pues a lo mejor mejoro la vida ¿No? O sea Lo que viene siendo Tener más vida Esto va a saltar aquí algo Fíjate ¿Crees que Kidman está bien? No estoy controlando No odio que la usaran de cebo Alguien está jugando con nosotros Y con nuestras mentes Uy 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 El nota de este Kidman No, no, no La chica No queda mucho Estoy liando Me tengo que repasar la historia O mejor dicho Cuando vea Cuando lo edite Ups Se cayó un tornillo Cuando lo edite Intentaré leer todo Un poquito más tranquilamente Porque Ya os digo yo ¿Aquí se puede ir? No, no No me dejan Vale Porque no me estoy enterando Muy bien De quién está casado Y quién va a tener una niña Uy ¿Y ese gordito? O sea Y no se lo come Solo hay dos A por ellos No Falso Vale Este va a pillar Este va a pillar Va a pillar Mira una trampa Ah y no ha muerto Creo que no ha muerto Porque el cuerpo está entero Cuando debería haber desmembrado Vale Muy bien Lo van a llevar Seguramente A lo que viene siendo La ¿Cómo se llama, tío? Vamos Que lo vamos a tener que salvar Con el franco Con el franco Con el franco Que no No sé ni hablar Punto de control Vale Aquí tenemos munición De franco Seguramente Veremos Oh Sí señor Soy muy listo Y vamos a ver Dónde están los Uah Dónde están los colegas Abogado Abogado ¿Dónde está? Vale Digo Ostras chaval Ups Me he dado en el palo No Eh Pero Pero ¿Cómo? No No creo Sí Y muero yo también Claro que Vamos a ver No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Pero No lo entiendo Lo entiendo No lo entiendo Gracias.